Música Bueno, en Infancia Misionera con respecto a Cochabamba, estamos presentes en varias parroquias, en toda la arquidiócesis, pero siempre como equipo arquidiócesano estamos tratando de animar, de visitar, de acompañar a los grupos de Infancia Misionera, conocer su realidad, ver sus requerimientos, porque vamos a visitar una parroquia y vemos que hay necesidad de formación, programamos un espacio de formación para sus animadores y así que el grupo vaya creciendo y vaya fortaleciéndose, y estamos tratando de hacerlo poco a poco avanzando a toda la arquidiócesis. Con respecto al CAM, por lo pronto ya tuvimos una reunión con los animadores para mostrarles un poco lo que hemos vivido en el CAM, invitando a algunas personas que han participado, algunos de los delegados, para que así ellos lo puedan vivenciar desde su realidad y así puedan transmitirlo también a los niños. Octubre Misionero es un mes muy movido acá en Cochabamba porque realizamos ferias misioneras, son la mayor parte del mes está lleno de consagraciones de los distintos grupos de Infancia Misionera y posterior a eso ya vemos el tema del Festival Navideño en Diciembre, ya estamos viendo el tema de la preparación para la siguiente Pascua del Niño. Desde el bautismo todos somos misioneros y está en nosotros el hecho de vivirlo activamente. La infancia misionera les abre las puertas a todos los niños que quieran formar parte de ella porque la idea es que ayudar a los niños a través de los mismos niños, conocer a Jesús, tratar de ser como el ser, la presencia viva de Jesús aquí en la tierra, desde pequeñitos.